¿Qué es la gestión de la zona sur? Bueno, las lluvias por allí nos impidió hacer aceleradamente el primer tramo de calle Olesio, pero de todas maneras lo pudimos ver concretado. Y en este sector de la ciudad, en Villa Clelia, Villa María Dolores, lo que conocemos como Barrios Unidos, pero donde incluyo también los planes de vivienda de Nuevo Milenio, este donde estamos aquí asentados junto con Obligado, digamos, son lugares que han pedido desde un primer momento un montón de cosas que hacen a la infraestructura y a la calidad de vida de los vecinos. La luz, el agua, el mejorado, las veredas, la pavimentación o el enripiado. Bueno, tantas cosas que hacen falta y que también no se dejaba de puntualizar por allí los accesos a las escuelas, al dispensario, un plan de veredas. Bueno, son cosas que indudablemente en una gestión están presentes, pero era importante darle un cronograma de obra, un trabajo sostenido a través del tiempo y donde la gente vaya viendo de que, si bien son muchas las necesidades, vamos avanzando por etapa. Sabemos que estamos próximos a un momento electoral y donde seguramente todos los candidatos haremos propuestas. Lo que tenemos que asumir como comunidad es que las cosas no se hacen de un día para el otro. Y yo, no es para contradecir a Mariela, agradecerle las palabras de ella, pero decirle que las promesas son válidas cuando nos prometemos a nosotros mismos, cuando los desafíos los encaramos entre todos. Y si nosotros nos prometemos y nos comprometemos, seguramente las cosas las vamos a ir haciendo, pero de esta manera, por etapas, ¿no? Esta iluminación que vamos a inaugurar hoy, pero yo sé que en las primeras reuniones, porque así me lo han planteado, era mucho más prioritario el tema de las cloacas. O el agua, algunas manzanas que aún en el día de hoy no llegan. Aquí en Barrios Unidos y también en un sector del Barrio Obligado. Como así también la gente de Barrio América. Pero bueno, había que trabajar y llegar con las cosas que se llegan. Algunas vendrán más aceleradamente que otras, pero yo estoy seguro que vamos a llegar a todas. Gracias.